Vámonos recio con este corredazo que le compuse a mi San Judas Tadeo Con mucho cariño que le pido es más respeto a la vida y en el mundo paz Vámonos recio compajera con este corredazo Échale viejo Para ti mi San Judas Tadeo Vámonos Pa' cantar este corrido voy a quitarme el sombrero Se lo dedico un santito que es mi San Judas Tadeo A mi Virgen Morenita también la traigo en el cuello Esta labor que tú tienes es de cuidar a los pobres Todos te ofrecen las flores y yo te canto mis canciones Muchos te piden milagros, te rezan tus oraciones A mi Virgen Morenita Mi Señor Real OTP A mi Virgen de Coquila Nunca me olvido de usted Que mi San Judas Tadeo Cuide mi México entero Y que cuide el mundo entero Mi San Judas Tadeo Gracias por la de Dios Ahí está Tu corrido Una vez allá en mi rancho cuidaba yo el ganado Andaba desesperado cantándole una canción Me sentí bajo aquel árbol a rezarle con fervor Hasta el momento les digo Nunca me ha dicho que no Aquí termina el corrido Lo que les platico yo A mi San Judas Tadeo Le canto con devoción Hasta el momento les digo No me ha negado un favor Oh, 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 oh No, oh, oh, oh No, oh, oh, oh No, oh, 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 oh No, oh, 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 oh